Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los dragones dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de internet, la radioconía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes, pero no tanto. Gracias, dragones dorados. Muy bien, muy bien, aquí estamos nuevamente para darle continuidad a esta fantástica ceremonia. Vemos a Cristiano Ronaldo haciendo malabares con sus cinco balones de oro. Pero antes debo hacer una pregunta casi obligada. Señor Artija, ¿cómo ve la tierra? Oh, más bonita que Scarlett Johansson en El Fantasma en la... Concha. Y mientras una avioneta con 500 kilos de cocaína despegaba de un campo del ministro de Agricultura de Brasil... Un helicóptero de la policía científica lanzaba granadas al Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela... El mundo se volvía más violento que Guatemala. Mientras todo se volvía más desmadroso que el G20 en Hamburgo... Mientras nos asustaban más que a un moto filipino en el gobierno de Duterte... Y todo se volvía más oscuro que el eclipse total de Sol del 21 de Agosto... La ciencia descubría un nuevo sistema con siete planetas del tamaño de la Tierra. Y como se habrán dado cuenta, ya estamos listos para chingarnoslo. Oh, mejor pasemos a los increíbles espectáculos que están dispuestos en los escenarios laterales. La super banda de la triple frontera. Voló literalmente un edificio de una empresa de seguridad en Ciudad del Este, Paraguay... ...para llevarse 40 millones de dólares. Las chicas K-Pop del Norte. Dos ninjas contratadas por Norcorea con pasaporte vietnamita... ...asesinan envenenando al medio hermano de Kim Jong-un, Kim Jong-nam... ...en el aeropuerto de Kuala Lumpur. El mago Kagame. El presidente de Ruanda, Paul Kagame, es reelecto por el 99% de los votos. Un mago. Y se escondió el otro 1% en la manga para que nadie sospeche que hubo fraude. Espectacular. Realmente. Y bien, ahora llegó el momento de presentar una de las categorías más importantes de la velada. Premio Mejor Videoclip 2017. Y los candidatos son... Donald Trump, el gran simulador. Un video que muestra al artista en toda su dimensión. Donald baja las escaleras de la Casa Blanca y se confiesa a un gran simulador... ...para luego sonreír a cámara y lanzar una declaración... ...que deja a sus fans gozando al máximo. El video repasa sus caras más sexys, sus posturas más celebradas... ...y unos movimientos dignos de un magnífico... ...pantoche. Cuando hasta hace apenas un año muchos creían que Trump era solo un gran simulador... ...y jamás se atrevería a llevar su actuación a la realidad... ...Donald nos demuestra que lo que parecían actos de campaña... ...grotescos, no eran más que una muestra gratis de lo que era capaz. Evo Morales, por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre nació para ser un hit... ...la fórmula perfecta de un pop pegadizo... ...y siguiendo los parámetros de los grandes artistas... ...que se quedaron en los puestos número uno de los rankings por años. En el video Evo sale de su casita en forma de pesebre en la Plaza Murillo... ...y realiza una compleja coreografía con los jueces del Tribunal Constitucional Prurinacional. Detrás una llama llora con un cartel que dice... ...yo voté no y fui mayoría. Pero Evo, con su carisma originario, se ríe. Y mientras García Lineras le amarra la cuerda de sus zapatos... ...se ríe también del voto nulo y la Constitución. Recordándonos que cuando él dice... ...forever and never... ...no queda otra cosa que bailar. Peña Nieto, ¿dónde está mi mente? El copete de oro se despide con un video cuyo costo no trascendió... ...pero se conoce, fue uno de los más altos del mercado. Enrique aprovecha este momento de su carrera... ...para mostrar una faceta muy criticada de su gestión. ¿Dónde estaba su cabeza cuando ocurrieron hechos trágicos? ¿Dónde, cuándo contestaba cualquier chingadera? ¿Dónde, cuándo debía mostrarle un poco de honor al vecino norteño? ¿Dónde, cuándo los gobernadores del nuevo PRI caían uno tras otro por causas de corrupción? ¿Dónde está mi mente, canta Peña Nieto, mientras se muestran imágenes... ...de lo que serían sus giras por Estados Unidos cuando ya no sea presidente? De su casa blanca, de sus vacaciones soñadas... ...y de sus reuniones relajadas con la crema de la crema del poder de la república. En el video, su abnegada esposa, la gaviota... ...hace que busca la mente de Enrique por toda la casa sin éxito. ...y hace caras de dulce confusión frente a las cámaras. Kim Jong-un, Rocketman. Frente a su tablero misilístico, este gran compositor creó una melodía fabulosa... ...y logró imponerse gracias a la colaboración de su padrino artístico, Donald Trump... ...quien lo bautizó como el Hombre Cohete. Rocketman nos muestra a Kim Jong-un con su habitual peinado modernísimo... ...su rostro de panda iracundo y unos trajes coloridos en tonalidades gris, gris oscuro y gris claro. Él ejecuta la canción rodeado de bonitas compañeras de K-pop pero versión norteña... ...o sea con menos gracia, vestuario de compañera comunista y cara de... ...me quiero ir de aquí ahora mismo. Lo que causa un efecto muy interesante en cuanto a lo artístico vanguardístico del video... ...que pareciera estar rodado en la década del 70. Una gran producción que muestra a Vladimir Putin frente al escenario entre llamas de gas ruso. Vladimir vestido de sado con cuero y cadenas anuncia que irá por la presidencia del 2018... ...y el público ruge de emoción. La oposición es castigada con el látigo y botas esteparias... ...mientras Putin recorre su carrera al frente de Moscú. Eh, prácticamente desde la caída de la Unión Soviética. ¡Qué videos, güey! ¡Qué videos! ¡Excepcionales producciones! Con muchísimas vistas en internet. ¡Sí, sí, sí! Y reproducidos en todos los medios. ¡Increíble! Sin duda. Bueno, aquí ya hay un ganador. ¡Ah, qué chido! Sí, 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 señoras y señores. Y el mejor videoclip 2017 es... ¡Penya Nieto! ¿Dónde está mi mente? Aroma despedida en este premio. Un artista que nos acompañó seis años y que tuvo muchos. Bueno, algún que otro acierto. Pero que su tenacidad y talento para hacerse el desentendido... le sirvió para sobrevivir en un mundo hostil como lo es el mundo artístico de la política mexicana. ¡Récord de muertos! ¡Récord de corrupción! ¡Récord de inseguridad! ¡Récord! En fin, muchos récords para un hombre que no pasa desapercibido... ni siquiera cuando se reúne con el premier canadiense... o con el bad hombre del otro lado de la frontera. Where is my mind será algo que el gran Enrique Peña Nieto tendrá tiempo de buscar una vez que deje libre los pinos. ¡Qué gran canción! Sí, sin duda. Muy bien, amigos, esto está llegando a su fin. Pero antes de entregar el último premio... el reconocido y clásico En Caso de Mierda... que nos despedimos desde México para reencontrarnos el próximo lunes como siempre desde el espacio. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea... ¡Póngale por caso los desintegrados del mundo! Damas y caballeros... Sí, que sí, caballeros. Esto ha sido como siempre un verdadero placer. Y ahora, güey... Sí, ahora sí, se acerca a la muda con el sobre que contiene el último premio de estos En Caso 2017. Gracias, mudita. Muy, muy, muy guapa como siempre. Muy guapa como siempre, encalanando toda esta gala. Y el En Caso de Mierda es para... El espectáculo patético que los gobernantes del planeta llevaron adelante en este fabuloso 2017. El espectáculo patético que los gobernantes del planeta llevaron adelante en este fabuloso 2017. ¡Madames et messieurs, ladies and gentlemen, damas y caballeros! Sobre el escenario, nuestras máximas estrellas. Tenemos a los políticos más sexys y a los ministros más reservados. No quieran saber lo que hacen cuando cae la noche y se sienten libres de pecado. Un desfile de amor que habla francés, inglés, alemán, español y tantos idiomas que nunca van a responder a tus preguntas de manera directa. Policías y militares con narcos y mafiosos no parecen tan graciosos, pero lo son. Créanme que lo son. Las luces iluminan siempre el centro de la escena. La misteriosa China y la voluptuosa Rusia. La dominatriz americana, la vieja Europa y nuestra latina de caderas generosas. Más maquillaje para los señores de las finanzas. Miren qué moral la de los curas y hasta el papa en sus bendiciones con pastores, imanes y rabinos. Que nadie les robe la sonrisa, amigos. No estamos aquí para asustarlos ni llorar. Solo se los queríamos presentar. Todos ellos son vírgenes. Vírgenes, vírgenes de buenas intenciones, sinceridad y talento. No, no, en serio. Están para hacernos la vida más placentera. Sus convicciones son transparentes. Y su ropa interior no tiene precio porque son incorruptibles. Todos. Siempre dispuestos a brindarnos su amor y hacer de este mundo un mundo mejor. Nos enorgullece anunciar que estás aquí, en el mejor y más selecto cabaret. El cabaret mundial. Bienvenidos al cabaret mortal. Estás bailando en un cuarto sin luz y te preguntas por qué. El mundo es un cabaret mortal y estás en el cabaret. El nuevo héroe da un discurso pero está borracho y cae al piso. Sé que ahora piensas lo absurdo es que son princesas del gran bordel. El mundo es un cabaret mortal y estás en el cabaret. Si no es alrededor será espantoso, dirán que solo es parte del negocio. No importa cuánto hablen sin sentido, aplausos al que encuentre un buen motivo. El día que la lógica gobierne, no creo que eso dure demasiado. Alguien anunciará que hay que salir, porque estamos aquí solo para sufrir. Pero te ruego no te dejes convencer. No es tu culpa el solo hecho de nacer. ¿Qué estás pensando en ese cuarto sin luz, con un par de sueños rotos? El mundo es un cabaret mortal y estás en el cabaret. Siempre es un cabaret. Siempre es así, siempre es así, demuéstrales quién se equivoca y verás como el miedo se rinde. Enciende las luces y baila otra vez, como lo solías hacer. El mundo es un cabaret portal, porque el mundo es un cabaret portal. Y estamos en el cabaret. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.